Quiero bailar, quiero sentirme hermosa Quiero cantar, ver el amanecer Quiero sentir solo tu dulce boca Y bailar, quiero sentirme bien Quiero bailar, quiero sentir el cielo Quiero volar, ver el amanecer Quiero vivir solo tu dulce momento Y bailar, quiero sentirme bien Y quiero, quiero sentir el calor que tu boca despide En cada oración que dices Quiero ser el corazón que tu buscas Que tu buscas Quiero bailar, ser suave, movimiendo Y bailar, quiero sentirme bien Muchas gracias sean ustedes bienvenidos Que sigan disfrutando de su festival Gracias por esta hermosísima bienvenida Muchas gracias Y quiero, quiero sentir el calor que tu boca despide En cada oración que dices Quiero ser el corazón que tu buscas Que tu buscas Quiero bailar, ser suave, movimiendo Y gozar, ser suave, movimiendo Y gozar, quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme Quiero sentirme bien Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Muchas gracias Que Dios los bendiga hasta la próxima y felicidades, gracias por la bienvenida